Oración de la mañana Señor Padre Eterno En esta mañana que empieza Te pido que por favor me guíes Me muestres el camino que debo de andar Te pido que tu luz nunca sea parte de mi vida Señor Dios Todopoderoso Mi corazón está alegre Porque tú me protegiste Me has cuidado siempre Gracias por el regalo de un nuevo día Gracias por el aire que hoy respiro Gracias porque he despertado Y puedo mirar tu hermosa creación Te pido que hoy me concedas tu paz Que tu gran amor gobierne por siempre en mi corazón Guía cada uno de mis pasos Y quita de mi mente todo pensamiento de duda Señor mío Señor mío Ayúdame a vencer todos mis miedos Consuélame Y sorpréndeme Cada día Con tus increíbles Milagros Pongo mis ojos en ti Pongo mis ojos en ti Pongo mis ojos en ti Pongo mi fe completa en ti Tú me sostienes Tú me sostienes Tú eres mi ancla Tú siempre me sostendrás Por tu divina gracia No fracasaré No fracasaré Porque tú eres mi ancla Y me sostienes Padre En este día que empieza Ayúdame a comprender Que mis deseos Mis anhelos Mis sueños Son temporales E insignificantes Ante ti Los pondré Todos En tus manos Haz de mí Lo que tú quieras Tú sabes Muy bien Los planes Que tienes Para mi vida Confiaré en ti Con todo Mi corazón Gracias Señor Por un nuevo día más De vida Te lo pido En el nombre poderoso De tu hijo Amado Jesús Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Activa la campanita de notificaciones para que cada día puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor. Muy buenos días y muchas bendiciones. Gracias. Gracias.